Hola callejeros, ¿cómo están? Feliz día. Estoy en La Serena y la misión es visitar la caleta de Coquimbo y el mercado. Así que está como bien nubladito el día y supongo que ahí en la caleta va a estar más nublado, pero ese es el desafío, a ver si puedo almorzar en el mercado de Coquimbo. La verdad, ojalá que pueda llegar fácil ahí al mercado de Coquimbo, porque la verdad que no sé cómo ir y no sé cómo volver. Allá al fondo donde están los semáforos está la ruta 5 norte, que en el fondo es la ruta 5 que cruza casi todo el país. Y cruzando esa calle se supone que voy a encontrar micros que van a Coquimbo. Ya acabo de llegar a Coquimbo, me bajé del bus de la micro recién y estoy cerquita de la caleta, así que voy a caminar hacia la caleta. Lo malo que me dijeron que el mercado desapareció, que lo convirtieron como un estacionamiento, así que no sé dónde voy a comer. Sí desapareció el mercado, pero supongo que igual hay dónde comer. No. Hasta que llegué a la escaleta de Coquimbo, de hecho ni siquiera sé si puedo caminar por aquí, pero está genial Hay cosas maravillosas en este mundo, ¿no? ¡Muchas gracias! 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 Aquí nos estábamos acercando a una isla o islote que la curiosidad que tenía es que tenía varias aves que a lo lejos parecían pingüinos pero la verdad es que no eran pingüinos no recuerdo la verdad qué tipo de aves eran pero Era como una especie de pato pero que a lo lejos parecía mucho un pingüino Lo único histórico que queda de ese pequeño fuerte es el pequeño muro que está debajo la pirca una piedra sobre otra y el cañón que está sobre la nueva construcción ya que todo lo otro fue construido para incentivar el turismo Ustedes me escuchan hablar de tres cañones y solo ven uno ¿Han ido al faro de la serena? Honestamente tener la oportunidad de navegar es algo que me fascinó siento que te da una calma una armonía y una profundidad al ver que está rodeado de mar y pensar que en Chile debiéramos ser todos gente de mar porque Chile está lleno de costas pero a veces no es tan común tener la oportunidad de navegar Bueno aquí comienza otra parte de este show turístico en donde se supone que dos de estos barcos piratas van a pelear entre ellos Esta parte igual me complicó un poco porque tenía música y bueno pensé que podría saltarme el tema del copyright así que le puse otra música encima y tuve que bajarle el volumen original así que tal vez no se escuche mucho lo que digan los piratas pero de eso se va a tratar que es un combate entre dos barcos piratas ¡Gracias! La Hechicla Ahora sí, 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 ahora parece que los van a sacar la mierda, veo que venís con harto cayureo, veo que vienes con harto cayureo, están listos para el combate, sí, esta batalla la tengo ganada, esta batalla la tengo ganada, ¿por qué? porque abordo ando con la salida, la mojojojo, la maida, hasta la peluchoclo, y hasta el mismísimo tío René, oh, ¿estás vivo? no, está más duro que va a venir a mí, ay, bien, maldita rata, vamos a ver, vamos a ver, ¿lo hacemos los calabramos? ¿lo mato? ¿lo mato, sí o no? ay, maldita rata, ¿estás listos? yo nací, listo, ¿estás listo? siempre listo, ¿estás listo, capitán? bueno, una vez terminada la navegación en el barco pirata, era momento de ir a almorzar, y con el mercado de Coquimbo, lo sacaron y lo trasladaron a la caleta, me quedaba súper cerca, así que caminé por las cocinerías de acá, de la caleta, bueno compas, ahora voy a ver si encuentro la cruz del tercer milenio, bueno, encontrarla, la verdad se ve desde lejos, pero voy a ver si puedo llegar, si está abierto, si puedo subir, pero la verdad que se ve desde lejos, porque dicen de hecho que el Cristo de Río de Janeiro, entraría o cabería crucificado en la cruz del tercer milenio, así que bastante grande, se ve desde lejos, pero voy a ver si puedo llegar y puedo subir, de nuevo por las callesitas de Coquimbo, pero ahora la misión es ir a la cruz del tercer milenio, aunque primero voy a ir a la caleta, a echar un vistazo, con un esfuerzo, con un esfuerzo, que es lo que me aprovechen, que es Monsieur Apawzi, con un esfuerzo, gobertas de wherefort, si van a ir a la caleta, que son con un esfuerzo, si van a ir a la caleta, que es lo que tenía, que es lo queуже del tercer milenio, así que cuando la gente que lejara, son los que se상 llen rien de un prediction, y uno que pasó, sino el cuándodo que se ve, que es lo que se ve, y uno de un esfuerzo, se ve y tiene un esfuerzo bli, Acá voy a comenzar a buscar por el centro de Coquimbo, voy caminando por el centro de Coquimbo para encontrar un colectivo, una micro que me lleva hasta la cruz del tercer milenio, acá tomé ya la micro que creo que me costó 400 pesos y decía que me dejaba como a dos cuadras de la cruz y la verdad que aunque en el mapa parece muy cerca entre la caleta y la cruz el tema es que está subiendo por los cerros entonces es como para hacerlo con más tiempo y requiere bastante esfuerzo subir por los cerros para llegar a la cruz porque de hecho a mí la micro me dejó súper cerca y me costó llegar. Ya me dejó el bus subiendo el cerro me dijo que es lo más cerca y ahora tengo que caminar y buscar cómo llegar pero está aquí mismo la cruz debe haber sido unas cuatro cuadras que tuve que caminar pero está tan empinado que la verdad que me hizo mucho esfuerzo pero fue entretenido, fue entretenido, hay harta inclinación y esas cuatro cuadras se me hicieron eternas, infinitas ese es el tiquete para subir a la cruz aquí tengo el tiquete para subir a la cruz y a un museo todo el recorrido de la cruz hasta que uno llega al ascensor está adornado por estas estatuas que representan las distintas etapas que para la religión católica pasó Jesús desde que lo arrestan hasta que es crucificado también en el primer piso hay una, no sé si es una capilla o una iglesia que uno también puede visitar el valor de la entrada eran como dos mil pesos incluida ver la capilla un museo que no se puede grabar y la cruz propiamente tal bueno visite la capilla es un lugar muy silencioso como para reflexionar bueno todo el sector ya al estar sobre un cerro es un lugar como muy silencioso y tranquilo como para entrar en calma este segundo piso es como una gran esplanada también mucho silencio mucha tranquilidad y desde donde se puede ver el estadio de Coquimbo bueno desde arriba de la cruz también se puede ver el estadio hay algunos pinoculares para ver más allá también estoy en los brazos de la cruz del tercer milenio es como un pasillo igual es súper alto se ven las nubes gracias 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 amigos Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.